Che, Regache, con Guille Vallejo. Le he metido énfasis como en TikTok, ¿eh? ¿Boca o River? Boca. Muy bien, no lo tengas claro, ¿eh? Muy claro. Me lo has preguntado tres veces ya. ¿Asado o pizza napoletana? Pizza napoletana. ¿El obelisco o la torre de pizza? Torre de pizza. ¿Café, espresso o mate? Mate. ¿Italia o Argentina? Argentina. Ahí ha dudado un poquito más. ¿Algo que te ponga nervioso? Pocas cosas, la verdad. ¿Algo? En las cuentas de los restaurantes. Portaros bien, chicos. ¿Algo que te haga reír? YouTube. ¿Y a quién se lo pasas? A... Lola. Vale, Lola, pues... Ya vamos moviendo hilos. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias.